¡Sácalo! ¡Me quites las cadenas! ¡Cajale! ¡No hostia puteña! Me tienes hasta los huevos tú, me tienes hasta los huevos. ¿Vale? Si me pones una queja, la pones con condiciones. El otro día me he comido una queja por tu puta puta, porque eres un cabrón. A ver si me lo puedes poner. Porque eres un puto cabrón. Sí, ahora sí que te insulto. No como al otro día. ¿Eh? No como al otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!